Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resumen de las carreras de Hípica TV. Hoy tenemos las carreras de Goldstream Park, Laurel Park y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. Número 10, Baylor River pegado a la baranda interior, pasó Chocolate Ray a la punta, insiste nuevamente Bay Bridge por la parte interna y sigue su avance. El número 10 por la parte interior de la cancha, domina Chocolate Ray con Sheldon Russell, atropella ahora el 9, John Estrujero por la parte central de la cancha, pero que va, se les viene hasta la raya con Sheldon Russell, el número 2, Chocolate Ray, ganó Chocolate Ray. Segundo para Ministra Stryke, tercero Bell Way Wall, cuarto para el ejemplar Bernard Riebel. Que trata de pasarla cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, pasó el 12 de Devil May Duyde, insiste Berravela y desde el tercero intenta moverse por la parte interior de la cancha, la número 2, está en punta el 12, la yegua de Devil May Duyde, ataca por el centro ahora Tugudú, Tugudú, la tordilla contra la puntera, Tugudú, inmensa, está pasando a liquidar la segunda competencia en la World Park, no puede esperar, va a ganar Tugudú, ganó Tugudú número 7. Segundo para el 12, tercero Crazy Bull Sassy, cuarto para Tunstall. Trata de buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, 47 para la media milla. Silvius Prophesy se está pasando a dominar, deja en el segundo Benete Andrade, en el tercero aparece Hay, en el cuarto intenta atropellar Sweet Breer por la parte central de la cancha, pero se escapó la número 7, la pupila de Gary Capuano con el aprendiz Víctor Rosales, y no puede perder, 7, 8 cuerpos, les metió la recta Silvius Prophesy número 7. Segundo para el 3, la yegua Budichita, tercero Hay, cuarto para la yegua Benete Andrade. Plan en 46-3 para la media milla, cuando ingresan ya a la recta final de la World Park, Tapajaro vuelve por la parte interna contra I. Gottaplan, desde el fondo el que trata de meterse en la pelea por la parte central de la cancha es Animal Kingston, este corre mucho, Animal Kingston por la parte central, desplaza y se viene a la punta, ataca ahora por fuera Dixidrol, domina Animal Kingston, Dixidrol para el segundo, pero les ganó el 6, Animal Kingston, segundo Dixidrol, tercero para SkyD, cuarto el ejemplar I. Gottaplan. ...en punta, pero la yegua Limoncic trata de alcanzarla en un 2 minutos 6 segundos, pero la milla y un cuarto está en punta, Limoncic ataca por la parte central de la cancha, ahora está en ahí, pero se escapa la yegua, la pupila Daniel Saville con Tyler Conner, trae ventaja de 4 cuerpos y no puede esperar, muy fácil, la yegua derrotando a los machos, ganó Limoncic, segundo está en ahí, tercero para Posterity, cuarto en la raya para el ejemplar Dota Dance. ...1, el ejemplar Armie Grein junto a Cousley Wester, mientras que Finbar está último, ingresan ya a la recta final del Auburn Park, domina Harland Homes, trata de escaparse, insiste ahora Quick-Jur Moanin por la parte central de la cancha, se defiende Harland Homes, Quick-Jur Moanin se le coloca a medio cuerpo y sigue insistiendo, Quick-Jur Moanin pasa a dominar, ahora trata de meterse Armie Grein en la pelea por fuera, Armie Grein contra Quijur Moanin, Armie Grein, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Armie Grein por fuera, segundo Quijur Moanin, tercero Jardin Homes, cuarto para Trillac Knight. ... ...meterse en la pelea de Decay, mientras que Gran Oasis, también tercia en la pelea desde la última colocación, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auburn Park, todos los ejemplares con chance de ganar, Seattle Riga en punta, el ejemplar Legrosville trata de buscarlo por la parte central de la cancha, ser lo propio el favorito, el ejemplar número 7, Tignos Bloque, responde y trata de meterse en la pelea junto al 2 de Decay, de Decay consigue el paso y se viene a la punta, insiste para el segundo Tignos Bloque, desde el tercero atropella Gran Oasis, pero les gana el 2, el pupilo de Michael Sandoval con Freddy Peltroche, ganó de Decay, segundo para el 7, el ejemplar Tignos Bloque, tercero Gran Oasis, cuarto para Legrosville. His One One You está en el segundo lugar, en el tercero Decisive Triumph, en el cuarto por la parte externa aparece Hunting Body, luego viene apareciendo por el centro Heinon Rider, más atrás se viene quedando el Ejemplar Prince Tito, mientras que Riedemann Jeltemann está en los últimos lugares, pasan por primera vez frente a la tribuna, Passport está en punta, ataca His One One You por la parte externa, se le coloca solamente al pescuezo, en el tercero Hunting Body, en el cuarto viene quedándose el ejemplar Decisive Triumph, luego intenta meterse en la pelea Heinon Rider, más atrás aparece el ejemplar Riedemann Jeltemann, y ahora Prince Tito se quedó último, 49-13, el parcial para la media milla, domina Passport la competencia con Dennis Araujo, en el segundo aparece His One One You con Víctor Carrasco, en el tercero por dentro Decisive Triumph con Daniel Centeno, en el cuarto por el centro Hunting Body con Trevor McCarthy, el quinto es para el seis, el Ejemplar Heinon Rider con Sheldon Russell, más atrás mejora el cuatro, Riedemann Jettemann con Kevin Gómez, mientras que Prince Tito con Forest Boy está bastante lejos en la última colocación, 1-14 para los seis furlones, domina Passport la competencia, His One One You sigue persiguiendo, sigue presionándolo, tiene solamente medio cuerpo, en el tercero Decisive Triumph, en el cuarto aparece Hunting Body, al quinto intenta mejorar Heinon Rider, hace lo propio el número cuatro, Riedemann Jeltemann, mientras que Prince Tito sigue último, 1-39 para la milla, Passport está en punta, His One One You sigue presionando por la parte externa, Decisive Triumph trata de meterse en la pelea, trata de pasar al segundo, en el cuarto Riedemann Jettemann, en el quinto intenta meterse por dentro Riedemann Jettemann, mientras que Prince Tito sigue último, van a ingresar ya a la recta final de Laurel Par, está duro, Passport en punta, en uno, en dos minutos, tres segundos, cuatro quintos para la milla y un cuarto, está en punta, Passport sigue insistiendo, el cinco les emparece y su triun, y trata de meterse en la pelea, el seis Heinon Rider, Heinon Rider por la parte central de la cancha, está desplazando, Passport queda en el segundo, Heinon Rider domina, va a ganar Heinon Rider, ganó Heinon Rider, segundo es Hunting Body, tercero Passport, cuarto para Decisive Triumph, y medio del primer lugar, está en punta, Ortinola ataca Arfuros Blayter, es cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Par, domina Ortinola, Arfuros Blayter por la parte externa desplaza, y se viene al primer lugar, se queda en el segundo Ortinola, en el tercero intenta meterse por el centro, la lleva a Littleson, dominando el cuatro, Arfuros Blayter, se queda en el segundo Ortinola, a unos tres cuerpos y no puede perder la tordilla, muy fácil, la pupila de Kieron Maguid con Trevor McCarthy, cuatro, cinco cuerpos, galopando, les gana la novena competencia, ganó el cuatro Arfuros Blayter, segundo para la llevo Ortinola, tercero el cinco, Littleson, cuarto para el ocho, el caballo Voltrek, entran en la recta final, domina la carrera Shadow Boxter, pero desplaza por el centro, Cartage, Cartage dominando la carrera, hay un caballo que viene atropellando por el centro, es Exchange Fever, y viene volando por la parte externa, el número ocho, corre mucho el caballo, Unbelievable Story, se defiende por dentro, Shadow Boxter que volvió a la punta, insiste el número catorce, Exchange Fever, Exchange Fever por fuera y por dentro, el dos ganó, el dos por dentro, Shadow Boxter, en una gran carrera con Jocelyn, ador text elevenior, elона la carrera con Jocelyn, el dos por dentro, ision un cuantito, detrás ser un museo fr teria dins, un museo fracas per formular, de vida, el problema pomemore, señor Sycel, Y recuerden que regresamos el próximo miércoles Sí, el miércoles 25 de septiembre Hay carreras en Ghost Reimpar 8 competencias a través de Ipica TV